Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Framobile. En esta ocasión os traigo una comparativa un poco atípica entre dos terminales que salieron al mercado con una diferencia de dos años y medio. A la izquierda tenemos el LED Pro 3 con el Snapdragon 821 de 4 núcleos a 2,4 GHz presentado en septiembre de 2016 y a la derecha el Redmi Note 7 presentado en marzo de este año 2019 y que cuenta con el Snapdragon 660, un octa-core a 2,2 GHz. Obviamente no quiero comparar ambos terminales en cuanto a diseño y cámara ya que en estos dos apartados gana con diferencia el terminal de Redmi por ser básicamente un terminal mucho más moderno, sino que quiero comprobar si el Snapdragon 820 que monta el LED Pro 3 podría dar la talla hoy en día con juegos exigentes y aplicaciones que consumen gran cantidad de recursos. En mi caso particular siempre tengo un móvil personal y un smartphone secundario, aparte de todos los terminales que voy probando para hacer su análisis y desde hace un tiempo me resisto a desprenderme de este Leco Le Pro 3 como móvil secundario ya que considero que cumple perfectamente con mis expectativas. Además gracias a los cocineros puedo disponer de la última versión de Android en este dispositivo, todo un lujo para este Leco Le Pro 3. Quiero centrar la comparativa sobre todo en aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día y también en juegos exigentes que pueden exprimir al máximo el microprocesador de nuestros teléfonos. En primer lugar, aparte de los mencionados procesadores, comentar que el Le Pro 3 lleva una gráfica Adreno 530 con 4 GB de RAM mientras que este Redmi Note 7 monta un Adreno 512 y 4 GB de RAM igualmente, siendo los resultados de Antutu 150.000 para este Leco Le Pro 3 y 143.000 puntos para este Redmi Note 7. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.